Últimas noticias de la guerra Rusia-Ucrania. Docenas de personas fallecidas en ataques con cohetes. Amigos, buenos días, tardes o noches, encontramos esta impactante noticia y nos gustaría que nos dejaras tu comentario. Les contamos amigos, que una mujer ucraniana y su hija diabética de 15 años dicen que se sienten cada vez más angustiadas después de escapar del conflicto en Ucrania solo para que se les bloquee una visa que el gobierno del Reino Unido anunció el domingo por la noche para la cual son elegibles. Jackie Boloschuk, de 60 años, ciudadano británico, rescató a su esposa, Oksana Boloschuk, de 41 años, y a su hija, Verónica Boloschuk, de Polonia el 26 de febrero. Condujo desde su casa en Londres hasta la frontera polaca y esperó a que cruzaran la frontera de Ucrania con Polonia. Luego hizo un viaje de regreso de 24 horas por carretera a través de Europa antes de llegar a París el domingo, donde esperaba obtener la luz verde de los funcionarios británicos para llevar a su esposa e hija en la última etapa del viaje al Reino Unido. La familia esperaba que fuera sencillo llegar al Reino Unido, especialmente después de la publicación de una nueva guía del Ministerio del Interior que otorgaba permiso para que algunos familiares inmediatos de ciudadanos británicos presentaran una solicitud gratuita para reunirse con sus seres queridos en el Reino Unido. Pero cuando Oksana y Verónica intentaron solicitar la nueva visa en línea, se les impidió continuar a menos que pagaran miles de libras, a pesar de que se supone que la solicitud es gratuita. Simplemente no sabemos qué hacer, dijo Boloschuk de Guardián el lunes por la mañana. La cuenta bancaria de mi esposa en Ucrania está congelada. Hemos reservado un hotel en París por un par de días, pero quiero llevar a mi familia al Reino Unido a mi casa en Londres. Estamos muy preocupados por mi hija porque es diabética tipo 1 y se está quedando sin insulina. Tampoco tenemos mucho dinero para comida. Ella necesita comer regularmente. Ahora bien amigos, la Unión Europea se está preparando para otorgar a los ucranianos que huyen de la guerra el derecho a permanecer y trabajar ahí hasta por tres años. Al menos 400 mil refugiados ucranianos han ingresado a la Unión Europea hasta el momento, dijo la comisaria de asuntos internos, Ilva Johansson, después de una visita a un cruce fronterizo entre Rumanía y Ucrania. Los ministros pidieron el domingo a Johansson que preparara propuestas para activar la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea, redactada después de la Guerra de los Balcanes en la década de 1990, pero nunca utilizada hasta ahora. Diseñada para hacer frente a las llegadas masivas de personas desplazadas en el bloque de 27 naciones, la Directiva establece el mismo nivel de protección en todos los estados de la Unión Europea, incluido un permiso de residencia y el acceso al empleo y al bienestar social. Johansson dijo que esperaba que los ministros del interior de la Unión Europea acordaran el jueves sobre el plan de protección para quienes huyen de Ucrania. Y llegamos al final de este reporte informativo, no sin antes agradecerles por su audiencia y apoyo a nuestro canal con sus comentarios, los cuales son el estímulo y la motivación para nuestra labor investigadora e informativa. Dios los bendiga.